Jara, gestor y médico, ¿cómo estamos, amigo? Feliz jueves. Feliz jueves, Danurico. Bueno, oye, ya 24 horas después de la Constitución oficial, bueno, de la Constitución oficial, ¿no?, del, digamos, arranque oficial de la legislatura, ¿no?, con esa sesión solemne de conjunta de ambas cámaras que abrió el jefe del Estado, pues las conclusiones son las habituales, pero no por ello debemos dejar de denunciarlas y de criticarlas, la ausencia de los mugrosos, independentistas, golpistas, secesionistas que, por un lado, dicen repudiar un Estado al que consideran anacrónico, en el que no se reconocen, el régimen del 78, la propia figura de Su Majestad el Rey como clave de arco del sistema, Su Majestad el Rey, gracias al que deben todo el andamiaje institucional, del que, por cierto, disfrutan, con 14 generosas pagas de 7.000 euros todos los meses, con todas las prebendas que tienen los diputados o los senadores de las Cortes Generales de España y, bueno, pues haciendo una manifestación de incongruencia, ya lo decíamos ayer y arrancamos hoy nuestra conversación por ahí, digna de mejor causa, porque acaban de investir a un tipo llamado Pedro Sánchez Pérez Castejón que no sería presidente del Gobierno, por varias razones, no siendo la menor de las cuales, sino fuera porque fue recipendiario para someterse a la confianza de la Cámara del encargo de Su Majestad el Rey, que, aunque a muchos se les olvide y a otros, con perdón, les joda, sigue siendo el jefe del Estado. Bueno, o sea, no deja usted una ahí sin su punto, ¿no? Lógicamente, la Constitución, mal que le pese a toda esta caterva de traidores, de malos españoles, de gente que no asume la legalidad al día de hoy, el engranaje institucional es el que es, el jefe del Estado, Su Majestad el Rey, el Capitán General de las Fuerzas Armadas, es quien le encarga al candidato, al señor Núñez Feijó, sin que obtuviera la mayoría de la Cámara, y al señor Sánchez Pérez Castejón en segunda instancia, 40 días después obtiene el voto ultraperiférico, antiespañol, recalcitrante, y ayer se constituye, con la presencia de Su Majestad en la Cámara Baja, el arranque de esta legislatura operativo, porque la legislatura opera desde el 17 de agosto, si no me falla la memoria, y a efectos del nuevo evento electoral que tiene que dar pie a la siguiente legislatura, a efectos de contabilidad. Entonces, bueno, el engranaje pasa por el rey, porque tenemos una monarquía parlamentaria, aunque no le guste a lo mejor de cada casa, a los Oteguis, a los Junqueras, a los Puigdemont, a los rufianes, a los peneubistas, a los de su mar, y a mucha gente, yo creo que al propio presidente del Consejo de Ministros. Es lo que tenemos. España está perfectamente capacitada para aguantar traidores en sus filas. Lo que no puede traicionar a España es Su Majestad el Rey, que no lo hace, y el pueblo español. Y después, hombre, pues los jueces parece que están dispuestos a dar la batalla por la democracia y por la ley, lo cual es un alivio. Europa siempre tibia, que forma parte de sus debilidades, pero tampoco se ha puesto del todo de perfil. No lo ha hecho con Hungría, no lo ha hecho con Polonia, y no lo hará con España porque le va mucho en ellos. Hay que recordarle a nuestra ilustre audiencia que en verano tendremos un nuevo proceso electoral con elecciones europeas, que a su vez generará una nueva Comisión Europea, con un nuevo liderazgo, que puede ser el de Úrsula o el de Pepito. Y eso, lógicamente, también pesará a la hora de tomar decisiones en relación con una más que previsible mayoría del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. Es decir, hay muchos engranajes alrededor de esto, pero que todo va en la buena dirección, a pesar de que el español medio de bien, que es la inmensa mayoría, lo vamos a pasar muy mal en los próximos meses, en una legislatura que va a ser muy complicada, muy, muy difícil. Yo, esta misma mañana, leyendo un medio de comunicación, pues veía que el PNV dice, oye, cuidado que la legislatura la detonamos con una moción de censura en cualquier momento. Porque hay aquí un voto, un voto. O sea, Irene Montero o la niña de la curva de Belarra, en algún momento puede romper de forma premeditada o porque le da un ataque de cólera, no me refiero a la enfermedad, y, bueno, pues presentan una moción de censura a cuatro de estos ultra traidores periféricos, anti españoles y anti humanos, y presentan una moción de censura y se acabó lo que se daba. ¡Gracias!